Amigos de Quinto Piso, somos Jessy y Joy. Les mandamos mucho cariño y quédense aquí. Cinco cosas a las que le dicen sí. Cinco cosas a las que le digo sí. Comida. Tú di tus cinco. Comida, cantar, a la gira, cantar con amigos, una noche como hoy. Y a mi hermano le digo que sí. Lo que tú gustes. Música. Pizza. Café. A la pizza no se le niega a nadie. Café. Básquetbol y la familia. Ahí también está yo. Básquetbol y la familia. Hoy te empiezo. Dice. ¿Tienes que te despido? Tienes que te despido. Lástima sea mi pobre corazón. Corazón Me propuse olvidar, mi enamorado Volveré a empezar con cantar Te he dejado en el pasado, has quedado a mi lado, corazón Ya quiero ver tus montes en mi lugar Vente que ya te tengo, olvidada en tu cantón Y todo ese tiempo, el mentirio es, hecha de mi gracia No, ya no quiero ver tus montes en mi lugar Vente que ya te tengo, olvidada en tu cantón Vente que ya te tengo, olvidada en tu cantón Y todo el mentirio es, hecha de mi gracia Vente que ya te tengo, olvidada en tu cantón Y todo el mentirio es, hecha de mi gracia Dejándote detrás, dijiste en alguien más y lloraba y lloraba Y todo el mentirio es, hecha de mi gracia No, ya no quiero ver tus montes en mi lugar Y todo el mentirio es, hecha de mi gracia Y todo el mentirio es, hecha de mi gracia Y todo el mentirio es, hecha de mi gracia Y todo el mentirio es, hecha de mi gracia Y todo el mentirio es, hecha de mi gracia Y todo el mentirio es, hecha de mi gracia Y todo el mentirio es, hecha de mi gracia Y todo el mentirio es, hecha de mi gracia Y todo el mentirio es, hecha de mi gracia Y todo el mentirio es, hecha de mi gracia Y todo el mentirio es, hecha de mi gracia No sé cómo lograr mi alma preparar y llorar, y llorar, no sé de nada que te perdí, y llorar y llorar, que te perdí, que te perdí, que te perdí. No sé cómo lograr mi alma preparar y llorar. Tú vas conmigo en tu barrio para que Siento que no me va a llevar No me sorpreces, no me va a llevar Andrés, a mí que echemos las maletas en la calle Y bajemos el telón Si tú te vas, yo te voy Y me sellaste el telón Si tú te vas, yo te voy Si tú te vas, yo te voy Si tú te vas, yo te voy No puedes imaginar que no estará Tú vas conmigo en tu barrio para que Siento que no te vas, yo te voy Y me sellaste el telón Si tú te vas, yo te voy Me sellaste el telón Si tú te vas, yo te voy Y me sellaste el telón Y me sellaste el telón Si tú te vas, yo te voy Y me sellaste el telón Y me sellaste el telón Y me sellaste el telón Y me sellaste mi telón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que me en el cielo, no es como el amor Como a ti no quiero ser mi amor Solo en la peña que en tu asma Solo en tu asma, no es como mi asma ¡Gracias! 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 ¿Qué quiere que te doy yo? No le acaso el corazón Ni se me viaje a mi boca No te preocupes No sé, no sé ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!